Comuníquese. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales. Señor presidente, dado que este tema está también en otras iniciativas, en el mismo tiempo quisiera presentarlo conjuntamente, si me permite, es el mismo tema. Adelante, senadora. Bien, es un paquete de iniciativas que hoy presento, que recogen diversas ideas, propuestas, iniciativas de muchos grupos, del Grupo Plural de Mujeres, al cual pertenecemos varias de las aquí presentes, al grupo también de mujeres de mi partido que han estado exponiendo la necesidad de que en toda reforma política, electoral, haya la consideración de la perspectiva de género. Y en un marco del 60 aniversario del voto de las mujeres en México, todavía tenemos déficit en el sentido democrático. Hablar de paridad hoy significa hablar de igualdad sustantiva en el terreno político. Y es por ello que presento un paquete para hacer diversas reformas en la Constitución, en el Cofipe y también en nuestro propio ordenamiento en el Congreso. La democracia y la igualdad deben estar juntas. Y hablar de democracia genérica nos representa hoy en día a que no necesitemos de elevar juicios y sentencias para que sean obligados los partidos a cumplir con la ley. El poder político es un instrumento, una herramienta para hacer transformaciones profundas. La igualdad de los derechos políticos ha significado para muchos una conquista, ciudadanía, pero hoy de ciudadanía transitar a la paridad, a la paridad política, donde el rango se dé precisamente en ese 40 o 60 por ciento. En los distintos estados se han aceptado el sistema de cuotas en sus códigos electorales. Y es importante que nuestra propia Constitución tenga como principios relevantes el principio de la igualdad sustantiva en el cuarto constitucional, en el primero y el que se reconozcan las acciones afirmativas, que son medidas que compensan a los grupos menos representados o favorecidos, en este caso las mujeres. La paridad implica también el fortalecer los liderazgos. Y si bien existe la norma en el COFIPE de destinar el mínimo 2 por ciento para los partidos a la formación y capacitación de liderazgos femeninos, no se ha aplicado en ese tema. Y no debería ser el mínimo. Apenas en la pasada contienda en la cual nosotros llegamos, se estuvo observando esta aplicación del mínimo del 2 por ciento. Hoy la propuesta es que sea mínimo el 5 por ciento y que en estos temas se considere todos los demás temas que se están discutiendo para hacer la reforma político-electoral. Entonces, la democracia paritaria exige, tanto a hombres como a mujeres, participar de una manera más equilibrada en todos los ámbitos de la sociedad, pero particularmente estamos señalando en el político. Actualmente no hay una gobernadora en la República, tenemos sólo el 7 por ciento de las presidencias municipales cuando el voto a nivel municipal se dio mucho antes de estos 60 años. Y es ahí donde también tenemos que incidir, que el principio de paridad, de alternancia, de igualdad se dé en el 115 y que podamos progresivamente ir avanzando hacia esa meta de alcanzar esta igualdad en el terreno político. A partir de la reforma al primero de la Constitución realizada en el 2011, en el proceso de la reforma constitucional y armonización legislativa con perspectiva de género, la tarea debe encaminarse precisamente a hacer las modificaciones a las legislaciones en nuestro marco nacional e internacional para defender estos derechos humanos, políticos y civiles. Nuestra aspiración es que podamos hablar de que las elecciones no tengan que llevarse a juicios, sino a que respetemos la ley. Y no obstante, decía que en el nivel local la cuestión no ha mejorado mucho, sólo 7 por ciento son presidentas municipales, además las legislaturas de los estados, pues tienen proporciones de mujeres mucho menor a sus propias cuotas establecidas. Es necesario la representación en las entidades federativas y que sigamos construyendo estos liderazgos. La reforma consiste en poder establecer las acciones afirmativas en la Constitución, dado que las sentencias, la jurisprudencia, la misma Suprema Corte de Justicia ha aceptado que son medidas que favorecen la igualdad y no son discriminatorias en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Por eso elevar al artículo primero la obligación de establecer acciones afirmativas son medidas que podemos aceptar y no pensar en que sólo por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser hombres. Sencillamente la representación de la población, la representación del electorado, la representación en las cámaras, incluyendo las presidencias de las mesas directivas, incluyendo las comisiones. En eso también estamos reformando con esta medida el que se vea que al interior de los congresos tengamos también esta representación equilibrada. Reconozco a mi compañera Diva Damira, que ha hecho varias iniciativas al respecto. Reconozco dentro del grupo plural de mujeres a Clara Scherer, a Patricia Mercado, a María Elena Chapa, María Los Ángeles Moreno, Silvia Hernández, a Elsa Conde, a las académicas como Adriana Ortiz, como Pola, quienes han estado trabajando fuertemente. También la ministra y en su tesis de doctorado, María Carmen Alaniz, que habla de estas necesidades afirmativas. Y la propia de la voz, que también en estudios ha reconocido que podemos tener diversas formas para poder alcanzar esta igualdad en la sociedad. Por este principio de paridad, por el principio de igualdad sustantiva, podríamos hablar de por justicia, pero sobre todo porque la democracia así exige, requerimos que en las leyes se considere y transitar de cuotas a la paridad. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Sonido en el escaño de la senadora Diva Damira Gastelum. Gracias, presidente. Para sumarme a la propuesta de la senadora Lucero Saldaña, creo que es muy oportuna. Estamos a un término muy corto de cumplir 60 años del derecho al voto. Me parece que lo que falta es el derecho a ser electas, que esté completo. Y a lo que ella llama la reflexión es muy importante. La igualdad sustantiva y este principio de paridad tan importante. Creo que esta Cámara de Senadores y Cámara de Diputados no puede regatear un avance tan necesario para la democracia y la vida de las mujeres de este país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Sonido en el escaño de la senadora Pilar Ortega, por favor. Gracias, presidente. También para solicitarle a la senadora Lucero Saldaña, si me permite suscribir con ella esta iniciativa tan importante para las mujeres mexicanas. Gracias. Solicito a la secretaría tome nota de la adhesión de la senadora Diva Adamira Gastelum, de la senadora Pilar Ortega y de su servidor, quien también pido permiso para suscribir la iniciativa. Gracias, senadora. La iniciativa de reformas constitucionales se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. La iniciativa de reformas al COFIPE, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. Y por lo que hace a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, todas de la Cámara de Seguridad.